¿Cómo está Alonso? Buenas noches, le saluda John Villanueva, estamos con Luisa Loyola, también que nos acompaña aquí en la mesa de conducción, en Mesa Central, para preguntarle qué le parece la actual coyuntura, ¿no? Estamos en un momento quizá clave de esta elección, estamos a poco más de un mes. Si bien es cierto, en el Perú cualquier cosa puede pasar y quizá la elección se puede decidir en los últimos días. Igual, de todas maneras, ahora vemos quizá un poco más complicado el surgimiento de alguien que pueda salir de abajo y quizá empezar a dar la sorpresa. Al menos en las encuestas no se refleja todavía esto. ¿Cómo lo ve usted, Alonso? Buenas noches, bienvenido. Sí, estamos con el señor Alonso Cárdenas, nos escucha. Parece que hemos perdido la señal. Ah, ok. Ahí lo tenemos. Bueno, sí. Bueno, definitivamente, John, estamos en un panorama bastante coyuntural. Escúchame. Sí, adelante, señor Cárdenas. Escúchame, adelante. Sí. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, el panorama político en nuestro país está entrando ya en una etapa definitoria, ¿no? Está entrando en una etapa definitoria. Tanto la encuesta de Datum como la encuesta de IEP coinciden, números más, números menos, en la caída del candidato Forsyth, en el repunte del candidato López Aliaga, en el estancamiento de Keiko Fujimori y la señora Verónica Mendoza, y también en una prácticamente desaparición del candidato Julio Guzmán, ¿no? Pero otro elemento muy llamativo, muy llamativo del sistema electoral peruano es la bajísima, la bajísima porcentaje de aprobación que tienen los candidatos a la presidencia, ¿no? Johnny Lescano, que es el puntero actualmente, de acuerdo con Datum y de acuerdo con el Instituto de Estudios Peruanos, pues no llega ni al 13%, ¿no? Que es un número bajísimo, bajísimo en relación con nuestros vecinos latinoamericanos y también con nuestra propia historia. Recordemos que en el año 2016 Keiko Fujimori tenía 30% de intención de voto más o menos a esta altura y Julio Guzmán tenía 20%. ¿Cómo podemos interpretar, cómo podemos leer esta fragmentación? Con probablemente la afección, el divorcio, el abismo, la indiferencia, el rechazo más grande de la clase gobernada hacia su clase política. Estamos asistiendo a un fenómeno de prácticamente hasta repudio que tiene el peruano de a pie en relación con sus gobernantes. Y esto se ve claramente reflejado en los bajísimos, paupérrimos, como usted muy bien ha señalado, números de aprobación que tienen los candidatos a la presidencia de la república. Y no solamente los candidatos a la presidencia de la república, sino el sistema político en general. Estoy hablando del Congreso de la República, estoy hablando del Poder Judicial, estoy hablando de los gobiernos regionales y locales, la academia, el sector privado, el poder ejecutivo, en fin. Todo lo que compone el sistema institucional peruano está realmente en una situación prácticamente terminal. Sí, efectivamente, Alonso. Pero yo le quería preguntar sobre la posibilidad del surgimiento, de alguna sorpresa. En otras elecciones hemos tenido experiencias de candidaturas que en las últimas dos o tres semanas despegan y crean una especie de tsunami y al final pasa una segunda vuelta. Pero parece que ahora no se va a repetir esta situación. ¿O usted considera que todavía hay alguna posibilidad que aquellos candidatos que ahora están entre el 2, 3, 4, 5% puedan empezar a levantar cabeza y a intentar colarse en una hipotética segunda vuelta? Bueno, en el Perú, la verdad, todo es posible. El reino del imposible no existe en nuestro país, sobre todo a nivel político. Pero lo que yo veo es lo menos, ¿no? Lo que he mencionado en mi intervención anterior es la desafección, la indiferencia. Porque los niveles de aprobación, los niveles de intención de voto que tienen los candidatos son sumamente bajos. Sumamente bajos, primero por el archipiélago de partidos políticos que compiten prácticamente casi 20. Y segundo, y esto es una cosa muy interesante desde el punto de vista de la ciencia política, con este archipiélago, esta fragmentación de partidos políticos, con muy pocos votos, puedes llegar a una segunda vuelta. Recordemos que en la elección del año pasado, del 2020, Acción Popular, que también ahora puntea, ganó la elección con el 10.5% de los votos. Imagínese usted, ¿no? Es una fragmentación que no tiene paragón en América Latina. Entonces, con 12, con 10, con 13%, un candidato puede llegar a segunda vuelta. Lo cual abre un abanico desconocido para nosotros, pero sí marca una tendencia peligrosa, ¿no? Que el nuevo gobierno va a tener una legitimidad sumamente débil, sumamente mellada, porque va a ser elegido con muy pocos votos. Eso del lado del Poder Ejecutivo y del lado del Congreso, esperamos una fragmentación muy alta, lo cual puede llevar a una estabilidad política mucho mayor y hasta la propia vacancia del Poder del Presidente de la República o el cierre del Congreso. Bueno, definitivamente con los porcentajes que estamos viendo actualmente, posiblemente nos vamos a ir a una segunda vuelta. Es lo más seguro. Sin embargo, quiero hacerle una pregunta importante. Si hubiéramos tenido como candidatos a los que sacaron de contienda, como es en el caso, por ejemplo, de dos, tres partidos, ¿hubiéramos visto el mismo panorama? ¿Usted qué opina? Yo creo que el panorama definitivamente hubiera sido similar, inclusive con mayor fragmentación, ¿no? Si lo hacemos en el comparativo en relación con las elecciones del 2016, recordemos que cuando sale Julio Guzmán y sale César Acuña, los sacan de la carrera electoral, el señor Kuczynski vuelve a repuntar, porque los votos que se habían ido al señor Guzmán regresan al señor Kuczynski. Y otra cosa era que el repunte de Verónica Mendoza se da justamente en las últimas dos o tres semanas del año 2016, básicamente en el sur. Eso ahora se ve un poco improbable porque ha salido otro candidato que es muy fuerte en el sur, que es el señor Johnny Lescano. Es decir, entre el señor Lescano y la señora Mendoza se están disputando el histórico bastión de la izquierda en nuestro país, que es, bueno, Puno, Arequipa, Cusco, Moquegua, Tacna, etcétera, ¿no? Entonces, se divide el voto. Entonces, esto trae como consecuencia que con muy pocos votos, como yo le mencionaba, se puede llegar a una segunda vuelta. Y hay un elemento que no se ha puesto sobre la mesa, ¿no? Que para mí es fundamental, que es el voto en el extranjero. El voto en el extranjero concentra actualmente, digamos, casi un millón de peruanos que van a votar fuera de nuestras fronteras, de los cuales el 81% de ese millón de personas se concentra en cinco países. Estados Unidos, Italia, España, Argentina y Chile. Si el voto está como está actualmente en las encuestas, sumamente reñido, sobre todo del segundo al quinto lugar, ¿no? La diferencia es el margen de error. El voto en el extranjero va a ser determinante, porque no estamos hablando de pocos votos. Son casi un millón de votos los que están en disputa, de los cuales aproximadamente 500 mil son los que van a ejercer el derecho al sufragio. Entonces, como la elección está tan reñida y los votos en el extranjero no los miden las encuestas, porque eso también es un factor a considerar, podríamos estar ante un escenario de que quien pase a segunda vuelta se decida finalmente por esos votos que no están siendo contabilizados o no están siendo analizados desde el punto de vista de las encuestas a nivel nacional. Como les decía, en cinco países se concentra el 81% del voto de los peruanos en el extranjero. Por otra parte, Alonso, ese porcentaje bajo de la intención de voto de los candidatos también refleja un poco que estos liderazgos no están siendo muy atractivos, no están siendo un imán, no están jalando mucho apoyo entre los encuestados. Ayer hablábamos con Urupi Torrado de Datum y nos decía, bueno, que desde hace mucho tiempo en el Perú se vota por líderes, por personas, no tanto por tendencias políticas, no por izquierda, derecha, sino por personas, por personalidades. Y la verdad que estas personas, estos líderes que actualmente están, digamos, destacando como candidatos, parece que no están generando también mucha simpatía o mucha adhesión tal como era antes, ¿no? Claro, ahí yo creo que hay dos análisis causales que podríamos reflejar, ¿no? Primero, el deterioro sumamente significativo, probablemente el más alto de América Latina, de la clase política peruana. Las cifras del latinobarómetro y del barómetro de las Américas lo señalan claramente, ¿no? El Perú repudia a sus políticos. Y el segundo elemento, un factor exógeno, es la pandemia. La pandemia ha venido a trastocar todo de una manera dramática y sumamente dolorosa para nuestro país, que hace que la gente, la verdad, lo que pase o no pase a nivel político, pues es hasta indiferente, ¿no? Porque tengo otras urgencias, otras prioridades, que son básicamente comer, básicamente sobrevivir y básicamente ayudar a mis familiares a, bueno, a encontrar una cama. O sea, es un verdadero drama lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces, si nosotros combinamos desafección histórica por una clase política que es repudiada por el peruano de a pie y una pandemia que nos ha golpeado de una manera brutal, terrible, el país más golpeado del mundo, pues estos niveles de desafección hacia el caudillismo, ¿no? Porque no hay partidos políticos, hay caudillos, pues se pueden explicar de una manera sumamente clara, ¿no? Ahora que ha mencionado usted el voto fuera del país, el voto extranjero, ¿se tiene alguna estadística, alguna información por quiénes ellos votarían? Bueno, no hay estudios sobre cómo está la tendencia política de los peruanos en el extranjero, que es importante recordar que es el distrito electoral más grande de todos, ¿eh? Porque es inclusive superior al de San Juan del Urigancho, que es el número dos. Pero si hacemos un análisis, ¿no? Por ejemplo, el señor PPK obtuvo el triunfo en Estados Unidos, que es el 30% del voto de los peruanos en el extranjero, y obtuvo el triunfo en Europa, que también es el 30% de los peruanos en el extranjero. Es decir, si nosotros queremos asegurar como partido político el voto de los peruanos en el extranjero, tenemos que ganar Estados Unidos y tenemos que ganar Europa, porque ahí se concentra, como le decía, España, Italia, ¿no? Francia, Inglaterra, que son países que tienen bastante colonia peruana, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer atractivo nuestra plataforma política, no? ¿Qué nosotros le podemos ofrecer a los peruanos en el extranjero desde nuestras diferentes tiendas, no? Yo no he escuchado a ningún candidato que le esté ofreciendo algo a los peruanos en el extranjero, ¿no? Mejor es una pensión o ayudas para reconocimiento de títulos o reducir las, digamos, las tasas para el envío de remesas. En fin, tantas cosas que se podrían hacer. Yo no he escuchado a ningún candidato que esté buscando o seduciendo al voto de los peruanos en el extranjero, que es clave, fundamental, en una elección tan, pero tan reñida, sobre todo del segundo al quinto lugar, de acuerdo con las encuestas que se encuentran prácticamente dentro del margen de error. Estamos viendo una foto justamente aquí en pantalla, donde están los cuatro candidatos que están en los primeros lugares, ¿no? En las encuestas. Johnny Delcano, Rafael López Aliaga, George Forsyth y Keiko Fujimori. ¿Qué opina usted del ascenso importante que han tenido tanto Johnny Delcano como Rafael López Aliaga en las preferencias de los encuestados? Sobre todo, y bastante atención, Alonso, la subida de Rafael López Aliaga, ¿no? Venía él con 1%, antes incluso con menos de 1%, y en pocas semanas empezó a subir y ahora ya está en un segundo lugar. Y él es un candidato que muestra una posición bastante conservadora, con algunos puntos de vista que causa mucha controversia, y que podría representar una posición política, digamos, que hasta ahora no había tenido mayor voz, ¿no? en elecciones anteriores, ¿no? Podría ser una gran novedad, ¿no? La posible, inclusive, llegada de Rafael López Aliaga a una segunda vuelta. ¿Cómo lo analiza usted? Bueno, el discurso del señor López Aliaga se caracteriza por estar alejado de lo políticamente correcto. Se han calificado muchas de sus declaraciones como homofóbicas, ¿no? Sinófobas contra la población venezolana, también contra la población LGTBI, en fin, contra los grupos históricamente marginados en nuestro país. Pero mucha gente está a favor de alejarse de lo políticamente correcto, porque además es importante esto mencionarlo, la clase política tradicional está sumamente desprestigiada y este alejamiento de lo políticamente correcto es un elemento de diferenciación, que es lo que está buscando el elector. No quiere lo tradicional, lo de siempre. Ya está cansado de los mismos, ¿no? Entonces emerge este candidato con un discurso confrontacional sumamente duro, pero que lo diferencia de una clase política sumamente desprestigiada, ¿no? Y dado las condiciones tan precarias, tan difíciles de la posguerra, ¿no? Porque estamos prácticamente en un periodo de posguerra, ¿no? Un país devastado por el coronavirus, 110 mil muertos, ¿no? La peor caída del PBI a nivel mundial, 60% de la población que se ha quedado sin trabajo, 60% de los trabajadores informales han tenido dificultad para alimentarse el año pasado. O sea, una situación realmente dramática. Entonces, en ese contexto extremo de posguerra, es muy fácil caer en el canto de las sirenas, ¿no? En estos periodos de desesperación. Ya lo ha vivido Brasil, por ejemplo, con la elección de Jair Bolsonaro, en situaciones mucho mejores, porque era antes de la pandemia, que lo que estamos viviendo nosotros ahora. Y si tomamos en consideración que con muy pocos votos se puede llegar a la segunda vuelta, pues nada está escrito en nuestro país. ¿Qué nos puede decir, Alonso, qué nos puede decir de la caída de George Forsyth, porque estaba puntero? ¿Cuál ha sido la falla para que caiga tan rápidamente? En dos, tres semanas ha caído. Estaba con el 11%, si no me equivoco, 13% y está ahora en el 7%. Bueno, históricamente, los que han estado punteros en la elección, faltando tres o cuatro meses, siempre han subido, han sufrido, perdón, estas caídas dramáticas. Le pasó, por ejemplo, al señor Toledo, le pasó al señor Castañeda, ¿no? En las últimas dos elecciones, por mencionar un ejemplo. Lo que ha sucedido con el candidato Forsyth, es que le había servido muy bien, ¿no? En estos últimos cuatro meses o tres meses, aparecer poco en medios, ¿no? Pero un momento, al momento que él empieza a salir en medios, tiene una gran dificultad para articular ideas, para proponer políticas, para manejar conceptos, para tener una discusión alturada sobre los enormes problemas y los enormes desafíos que tiene el país, ¿no? Esto lo ha percibido la población y además han surgido otros candidatos como el señor López Aliaga y como señor Johnny Lescano, ¿no? Que mantiene un sello, un sello muy interesante que es el de Acción Popular, un sello histórico y además ha tenido la virtud, ha tenido, digamos, el tino de alejarse de la clase política tradicional limeña. Él es un liderazgo que viene de Puno, ¿no? Emergente, que también ha tenido esta virtud creo yo que es alejarse de lo políticamente tradicional de Lima, ¿no? Que es sumamente desprestigiado. Entonces, estas dos ascensos, el de López Aliaga, el de Lescano y esta caída de Forsyth, creo yo que se podrían explicar en algunos de los elementos que les he mencionado, ¿no? Y finalmente, Alonso, respecto al desempeño como candidato de Keiko Fujimori, muchos analistas piensan que la subida y el ascenso de Rafael López Aliaga le ha quitado un poco de votos y un poco de puntos en las encuestas a Keiko Fujimori, ¿no? Y también comparte un poco ese lado del espectro político con Hernando de Soto. Son tres candidatos, ¿no? Que se podrían identificar con esa parte de, digamos, de color político. ¿Usted considera que de todas maneras la señora Keiko Fujimori exhibirá una vez más el famoso voto escondido que le ha servido tanto en elecciones anteriores? ¿Le ve posibilidades para pasar a una segunda vuelta? Yo lo veo complicado, ¿no? Lo veo sumamente complicado cuesta arriba para la señora Keiko Fujimori. Primero, porque su espectro político está saturado de candidatos. Hay varios que están disputados del mismo espectro político. Segundo, su desempeño en los últimos cuatro años ha sido pues catastrófico, ¿no? Ha dinamizado una mayoría en el Congreso, ha ido presa, ha ocasionado una crisis política terrible, traicionó a su papá, traicionó a su hermano, o sea, una gestión, la verdad, pésima, ¿no? Sin paragón, como ha dinamizado su capital político. Y tercero, creo que es el elemento más importante considerando una segunda vuelta, los apoyos institucionales que va a recibir Keiko Fujimori no van a ser los del 2016, que fueron literalmente a manos llenas, porque su antinoto es muy alto. Es el más alto de todos, 62% según la última encuesta de dato. Prácticamente, en una segunda vuelta pierde contra cualquier candidato por este antinoto tan fuerte que tiene y que se lo ha ganado a pulpo en los últimos cuatro años de gestión, ¿no? Entonces, yo la veo, la verdad, con una mochila sumamente pesada, sumamente pesada, que la está jalando, digamos, no para arriba, sino pues para abajo, ¿no? Correcto. Sobre, sí, sobre Keiko Fujimori, nuevamente, ¿cree que esta ya va a ser su última candidatura que va a quedar ahí? ¿Va a poder volver a insistir? ¿O ya como partido ya no es posible que existan más? Bueno, en el Perú históricamente hemos aprendido que no existen los cadáveres políticos. Todos, digamos, como dice la canción, todos vuelven, ¿no? Y los peruanos nos olvidamos sumamente rápido. Yo creo que más que el desempeño propio de la candidata Fujimori, va a tener mucho que ver sus problemas legales, judiciales, penales, si estos siguen avanzando y, digamos, es privada de su libertad, pues obviamente su carrera política puede llegar a un punto de no retorno. Pero, y esto lo demostró el señor Alan García, a pesar de las gestiones, nadie es cadáver político en el Perú. Muy bien, señor Alonso Cárdenas, muchas gracias por su participación en nuestro programa. Seguramente lo tendremos en una próxima oportunidad ya más cerca al día 11 de abril, a ver qué novedades hay, a ver si es que las tendencias se mantienen. Si hablamos solamente por tendencias, bueno, hay dos que destacan, serán Johnny Lescano y Rafael López Arriaga. Si algo cambia en eso, lo veremos en las próximas semanas y veremos una vez más si es que el peruano pues es tan impredecible para elegir a su candidato preferido. Algunos dicen que incluso lo eligen en la misma cola de la votación. Eso siempre ha pasado, ¿no? Así es que ahora seguramente no va a ser la excepción. Muchas gracias, señor Cárdenas y será hasta una próxima oportunidad. Buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Muy buenas noches.